Hola amigos, bienvenidos a Pepa Venturas. Pepa y George tienen una bolsa gigante de golosinas porque van a ver una pistoria, ¿verdad? Sí, mira, tenemos todas estas chucherías para disfrutar de la pistoria. Y vamos a comer mucho, yo me voy a comer todo lo de color rojo. No, George, lo rojo es para mí, que me gusta mucho porque es mi color favorito. Bueno, vale, pues me comeré lo que tú no te eras. Eso, eso. Pues sí, vamos a ver una pistoria súper chula, si queréis la podéis ver con nosotros. Venga, nos vamos a preparar ya. ¡Que empieza, que empieza, que empieza! ¡Ay, ay, 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 que ya va! ¡Yujú, pistoria! ¡Pixtorias! Pepa y George se hacen pipi en la bañera. Escuchar, si queréis, este fin de semana podemos ir al parque de atracciones. No sé, la última vez que fui no cabía en el asiento de la montaña rusa. ¡Ay, papá Pig, y me temo que esta vez tampoco vas a caber! Pero lo digo porque el otro día una amiga del gimnasio fue al parque de atracciones y dice que hay una noria enorme y nueva. ¡Sí, yupi! A mí me apetece mucho, mamá y papá. A mí también me apetece mucho. Ahora voy a beber un poquito de agua porque hoy tengo mucha, mucha sed. ¡Venga, pues este fin de semana iremos! Yo me voy a poner a dieta hasta el fin de semana. Así adelgazaré y cabré en todas las atracciones. ¡Pero, papá Pig, si estamos a jueves! Papá, si estás a dieta, no querrás un poco de chocolate a la taza, ¿verdad? Bueno, Pepa, por un poco no pasa nada. Yo voy a beber más agua porque tengo más sed. ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Ay, este niño está bebiendo demasiada agua, ¿no crees, papá Pig? ¡Sí, eso parece, mamá Pig! Te ero todo vaso de agua que tengo mucha, mucha, mucha sed. Bebe, hijo, bebe. Yo la verdad es que ya me noto mucho, mucho más ligero, ¿eh? ¿No me lo notáis? Estoy muy ligero. Y un vasito más pa' George, y otro vasito más. George, ¿no crees que ya estás bebiendo demasiado, cariño? A ver si te va a sentar mal y te va a hacer pupa la tripita. No, Tero, otro vasito, otro vasito más. Pepa, ¿tú me ves más delgado ya? La verdad es que no, papá. Lo siento, pero no, 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 no. Otro vaso más pa' George. Otro, George, estás un poco cansino con el agua. Te oto, y otro más, oto, oto, oto. Ay, a mí este niño ya me está empezando a preocupar. A ver si le pasa algo, tanta agua, tanta agua. Yo voy a tomarme un chocolate. ¡Oh, no, 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 no! Que estoy adelgazando. Se me había olvidado, perdón, perdón. Nada de chocolate. Pues yo, papá, te veo igual, la verdad. Que hica tal agua, está muy rica. Ala, creo que ya no tengo más sed. Menos mal, George, porque la verdad es que has bebido un montón. Igual, si me tomo solo un chocolate, no pasa nada, ¿verdad? Por uno solo, ¿quién lo va a notar? Uno no va a ningún sitio. Al culo, papá, va al culo. No te lo tomes. Si quieres caber en la nueva noria, tendrás que cuidarte un poquito, ¿vale? Nada de chocolate para ti. Pues si no puedo comer, voy a dormir, porque si no estoy todo el rato pensando en el chocolate. Ay, seguro que sueña con bombones. Mira que es goloso, papá Pig, muy, muy goloso. Bueno, niños, ¿qué me decís? ¿Os apetece daros un bañito juntos? ¡Sí! ¡Mucho! Y a la bañera, a la bañera. ¡Sí! Genial, pues venga, primero, ya sabéis, un pipi en el váter. Ya, mamá, yo ya. Muy bien, Pepa, genial. Ahora tú, George, venga, al váter a hacer un pipi, ¿vale? No, yo no te no ganas, mamil, no te no ganas. ¿Cómo que no? Con todo lo que has bebido, George, si has bebido un montón de agua. ¿De verdad que no tienes ganas de hacer un pipi antes del baño? No. Venga, George, ven. Que yo ya estoy casi dentro de la bañera. Me voy a meter primero. ¡Qué divertido, mami! Pon más agua. Sí, mami, pon más agua que vamos a nadar. Está muy calentita, ¿verdad, George? Sí, Pepa, está muy calentita y muy agradable. Esto cubre mucho, George, ten cuidado. No te preocupes, ¿eh, Pepa? Que yo sé nadar. He ido a casas de natación para bebés. Ah, bueno. Ahora me voy a quedar aquí de pie, quietesito un poquito, ¿vale? George, no tengas miedo, que yo estoy aquí vigilándoos. Venga, no hace falta que te quedes de pie. Te puedes mover por toda la bañera. Y vale, ¡yupi! ¡Qué divertido es la bañera! ¡Yupi! ¡Mira cómo floto, George! ¿Lo ves? Oye, Pepa, una tosa. No te enfades conmigo, ¿vale? Pero es que... Tengo que hacer pipi ahora. Ni se te ocurra, ¿eh, George? Ni se te pase por la cabeza. Solo una gotita, Pepa. Una gotita de pipi, pofa, pofa. Que no, George, ¿eh? Que esto es la bañera. Y a mí me da mucho asco que hagas pipi en la bañera. Pues solo... Solo media gotita, Pepa. Es que no me puedo aguantar más. ¡Ups, vaya! Os siento, Pepa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que George! ¡Se ha hecho pis en la bañera! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha manchado el agua de amarillo! ¿Lo ves, mamá? ¿Lo ves? ¡Ay, George! Si es que te dije que fueras al váter. ¿No ves que has bebido muchísima agua? Estaba claro que no ibas a poder aguantar las ganas. ¡Ay! ¡Pero para ya, George! ¡Mamá! ¡George se sigue haciendo pipi! ¡Cada vez hay más pipi! Pues mira, ¿sabes lo que te digo, George? Que, ala, yo también me hago pipi. Y ahora voy a hacer más. Toma, toma. Si tú haces pipi, yo también hago pipi. ¡Hala, hala! Pero bueno, ¿qué pasa, niños? Que me han llamado por teléfono y me he ido un momentito. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Habéis llenado la bañera de pipi? No pasa nada, mami. Es que hemos hecho un poquito de pipi en la bañera, Pepa y yo. Sí, mamá, solo un poquito. ¿Has visto? Pero que sepas que ha empezado George. Él ha sido el primero que ha hecho pipi. Es que había bebió mucha agua y tenía muchas ganas de hacer pipi. Madre mía, niños, si tenéis el agua amarilla, venga, salid de ahí porque ahora tengo que vaciar la bañera y volver a bañaros. Estáis muy sucios de pipi. ¡Ay, ay, 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 ay! Os habéis pasado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, la verdad es que huele un poco mal, ¿eh? Sobre todo huele mal el pipi de George. ¿Y cómo sabe que huele más ese mío, Pepa? Si están mezcados. Porque tú has empezado y como tú has empezado y has bebido mucho, hay más pipi tuyo. Sois muy traviesos los dos. Ya veréis cuando se entere vuestro padre. Mirad, a mí me parece que os habéis quedado sin parque de atracciones este fin de semana, ¿eh? ¡No, no! ¡Ay, qué bien se está aquí de relax sabiendo que los niños están disfrutando de un buen baño con Mamá Pig! Seguro que se lo están pasando en grande y está saliendo todo fenomenal. Voy a seguir durmiendo un poquito más. ¡Qué divertida! ¡Ha sido genial! ¡Ha sido tan genial esta pistoria que ni siquiera hemos abierto las chucherías! Porque estábamos súper entusiasmados viendo la tele. ¡Ahí va, chicos! Si tenéis todas las chucherías aquí, ¡y nos las vamos a comer después! ¡Sí, nos las vamos a comer después! ¡Es que la pistoria ha sido genial! ¡Ay, qué bien huelen! ¡Venga, George! ¡Vamos a por ellas! ¡Yujú! ¡Hola, amigos de Pepa Venturas! ¿Os ha gustado esta historia del pipi en la bañera? Pues ahora ha llegado un momento muy especial. El momento de la pregunta. Así que estad muy, muy atentos. ¡Que allá va! ¿Qué ha bebido George? ¡Lo sabéis! Si habéis estado atentos al vídeo, sabréis que George ha estado bebiendo muchos, muchos vasos de algo. ¿Y qué es ese algo? Pues os voy a dar tres opciones. Uno. Zumo de naranja. Dos. Refresco de limón. O tres. ¡Agua! ¿Lo sabéis? ¿Sí? Pues venga, ¿a qué estáis esperando para decirlo en los comentarios? Así podré ver si habéis acertado. Y por cierto, voy a aprovechar para dar la enhorabuena a todos los que acertáis siempre las preguntas, porque leo vuestras respuestas correctas y me pongo súper contenta. Y es que mis amiguitos de Pepaventuras son los más listos.